El presidente López Obrador ya le dio luz verde a Santiago Nieto para que investigue a más corruptos del peñismo. De entrada a Grupo Higa, el de la Casa Blanca de Peña Nieto, el constructor favorito, Gerardo Ruiz Esparza, a Romero Deschamps y el Vester Gordillo, según propias declaraciones del titular de la UIF. Ya son las últimas existencias de la playera del ganso patriota. Cómprala en la tienda oficial de Chapucero. Aquí abajo te dejo la dirección de la tienda y en la descripción del video también. Y te comento que puedes pagar tanto con tarjeta como con efectivo en el Oxxo. Van contra 99 empresas factureras ligadas a Panama Papers. Eso lo dijo el día de ayer Santiago Nieto. Y cierto, el titular de la Unidad Financiera, Santiago Nieto. Y aquí lo interesante es que no contra todos los ligados que son mexicanos. Están ahí el dueño de Televisa, de Teba Azteca. Pero hay un personaje fundamental que también lo señaló Santiago Nieto. Que es un empresario del Estado de México. Que tiene 100 empresas fachadas vinculadas a Panama Papers. Y es este Hinojosa Cantú, el de Grupo Higa. El constructor favorito de Peña Nieto. El de la Casa Blanca. Van contra él. Es lo que está diciendo Santiago Nieto. Que bueno, ya fue detenido los hoyas. Está desmantelando toda esta red de corrupción. De Odebrecht y todo lo que hemos visto. Y el que sigue en la lista se llama Hinojosa Cantú. Grupo Higa y Gerardo Ruiz Esparza. Van contra el constructor favorito de Peña Nieto. Eso no lo podemos minimizar. Todavía sigue desmantelando Santiago Nieto. Pero esto, ¿no? Toda la corrupción peñista. Que ya me doy cuenta que es la prioridad ahorita número uno. Después tal vez vayan contra Borolas. Pero por lo pronto están yendo contra todos los corruptos de Peña Nieto. Y también lo importante es destacar que igual Santiago Nieto. Señaló que van contra los líderes sindicales. Ahí también en una entrevista que dio con Adela Micha. Señaló que van contra Deschamps. Que van contra seguramente Elvester Gordillo. Que van contra otros líderes sindicales muy corruptos. ¿No? Porque siempre estos finalmente se han robado mucho dinero. Entonces que ya empezaron a investigar todas las cuentas bancarias. También eso vale la pena señalar. ¿No? Es el 2020, la agenda 2020 es Grupo Higa, Ruiz Esparza y Deschamps. En pocas palabras ya le dieron luz verde para esto. Que quede muy claro que no va a haber pues más impunidad por ahí. Da luz verde a López Obrador para que Crucero atraque en Quintana Roo. Esa es la verdad que es interesante. Porque estamos viendo como el presidente está tomando decisiones distintas a las que ha tomado por ejemplo varios líderes del mundo. Esta decisión se debe analizar en el marco geopolítico. Por ejemplo como arranca en China el problema. Como en China se hace toda una serie de medidas extremas para contener el virus. Pero lo que están haciendo también es están tumbando su economía. Después como empiezan los países a cerrar las fronteras con China. Como Estados Unidos también empieza a vetar todos los viajes a China. Y después llega Italia en general. Ahí también hay un crucero por ahí varado en otro lugar en donde no se le deja atracar en ningún lado. Porque hay personas contagiadas. Todo esto, o sea finalmente los contagios del coronavirus parece que tienen la lepra o peor. Nadie se quiere acercar con ellos. Y el presidente toma la otra avenida. Dicen espérame, 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 espérame. No, también son seres humanos. A pesar de que en este crucero no hay confirmado del coronavirus. Solo está la sospecha. De todos modos dice, presidente, en el extremo que solo hubiera, también todas estas personas son seres humanos. Señala que se les debe de atender, que se les debe de ayudar. Que hay avances tecnológicos y médicos suficientes para atenderlo con seguridad o cierta seguridad sanitaria. Que si va a llegar la epidemia, no va a llegar por un crucero, va a llegar por varios miles de chinos que finalmente llegan a México. O también a otras partes del mundo. Y entonces toma la otra avenida, ¿no? De la no discriminación. Habla también de eso. Por ejemplo, nadie lo ha dicho. Y creo que es una verdad que finalmente los enfermos de este virus están discriminados. Y que también incluso, ¿cuántos asiáticos no son discriminados por el hecho de que allí en China se registró el epicentro de la epidemia? Y toma la otra avenida. Eso vale la pena destacar. Es una característica distinta que yo no he visto en otros líderes mundiales cuando han hablado sobre este tema. Así que cuando llegue el coronavirus a México, porque es eventual, es irremediable que va a llegar. O sea, estamos hablando de que cualquier virus se propaga a nivel mundial más ahorita. También tenemos claro que México no va a actuar de manera extrema como lo están haciendo otros países. Por ejemplo, ahorita en Italia, por unos, creo que 100 casos o 30 casos y 2, 3 muertes, se canceló el festival de Viena. Uno de los más importantes de aquel país. Este, y incluso se ve que va a haber mayor prudencia. El problema es que si todo eso también afecta a la economía y curiosamente le vas pegando peor, ¿no? A las gentes. Pero sí, es interesante lo que hizo aquí el presidente Obrador. La verdad es que para analizarlo. Bueno, total, diputados y señores del PT, encuentro social y morena al próximo consejero del INE y después presidente del consejero del INE, John Ackerman. No, la verdad es que sería bien, pero no va a ser así. La verdad es que Ackerman va a ser el que encargado de elegir a los nuevos consejeros del INE. Y aquí se le queda sin informar. Mañana viernes se van a registrar los que van a ser candidatos a consejeros. Ackerman fue elegido para ser parte del comité evaluador. Entonces, si bien creo que ahorita no va a entrar, bueno, además, no va a entrar, estoy seguro, porque ni modo que sea juez y parte literal. De todos modos, creo que eventualmente va a, en la otra ronda de consejo, tal vez rumbo al 2018, va a integrarse al Consejo General del INE. Ya cuando el INE ya no esté controlado por Lorenzo Córdoba, ni por Borolas, porque eso también va a pasar irremediablemente. Y es probable que veamos a Ackerman ahí. Por cierto, él es un estudioso del derecho electoral. Vamos a olvidarnos un poco de, obviamente, que es esposo de Irma Sandoval y de que apoyó a Orador y a Morena. Vamos a olvidarnos de eso. Este personaje, este señor, es un estudioso del derecho, es abogado, tiene dos doctorados, y se ha metido muy profundamente en la cuestión electoral. Así que, solo por eso, la verdad es que aportaría mucho al Consejo Electoral. Pero, bueno, ahorita no, pero después sí. Dice Quintana Roo, miente el gobernador Carlos Joaquín y secretario de Salud, Alejandra Aguirre, los tripulantes del dichoso crucero ya están descendiendo, y vamos a ver aquí en este video, donde ya empezaron a descender los tripulantes del crucero. Este, dice que ningún pasajero descendería hasta tener una exhaustiva revisión médica. Bueno, de entrada, la cierta es que hay que tener claro, los cruceros, los puertos, como los aeropuertos, son instalaciones federales. Así que, cuando el presidente López Obrador dio luz verde para que descendieran los pasajeros del crucero, pues no tenía que pedirle permiso a Carlos Joaquín, que es el gobernador de Quintana Roo, que por cierto, es del PAN. Porque ellos decían, no, no, es que tenemos todo el mundo que tener, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? Sí, lo que había ahí, según comentaron, es que había una persona ciertamente enferma de influenza, ya confirmado, y no había realmente nadie del coronavirus enfermo. Entonces, pero bueno, aquí sí que quisieron la gente, las autoridades de Quintana Roo, hacerle muy hacia lo gringo. Este, pero pues al final, ¿no? Como bien dicen, me imaginen estar varados ahí, este, todo, cuánto tiempo sin poder, porque no pudieron atracar en Jamaica, no pudieron atracar, creo que en Islas Vírgenes, estaban por el Caribe, nadie los quería, estaban apestados, y bueno, ya ahorita México, pues les dio, pues chance, es tanto tiempo estar en un barco, o sea, la verdad es que es inhumano, honestamente. Fiscalía de Estados Unidos califica a García Luna como arrogante y descarado, compró propiedades millonarias y un yate siendo, en ese momento, funcionario, que así dice la nota. ¿Por qué dice eso la Fiscalía? Bueno, porque el día de hoy, este, se va a llevar a la audiencia, en donde, general García Luna quiere pagar un millón de dólares de fianza para salir libre. Pero, o sea, la verdad es que es increíble lo que dice, porque dice, es que yo, yo merezco la fianza, porque la verdad es que, si salgo libre, no se preocupen, no me voy a fugar, no tengo los recursos para irme y fugarme, estoy pobre, o sea, yo me voy a ir así, me voy a ir a hospedar aquí, casi, casi, voy a estar viviendo en la calle, aquí abajo, dice, ¿no? Casi, casi García Luna. Un poco como dijo Rosario Robles, es que yo no tengo dinero para fugarme. ¿Cuánto dicen los fiscales? A ver, a ver, güey, ¿cómo dices que no tienes dinero para fugarte? Si estás ofreciendo un millón de dólares, digo, güey. Y además le dicen, mira, pero aparte, no solo tienes un millón de dólares, tienes un yate, tienes departamentos comprados con empresas fantasma, y hay varias cosas, o sea, lana tienes. Y aparte también dicen aquí los fiscales, y también gente en México, que les interesa que tú te escapes ahí, con lana, funcionarios, exfuncionarios, gente de dinero y de poder. O sea que, por lo tanto, si lo dejan libre bajo fianza, Genaro se va a escapar, y dicen los fiscales, se va a ir a un país sin extradición. ¿Cómo si nada? Tiene finalmente también aliado al cartel Sinaloa, dinero le sobra a todos estos cuates. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, pero porque sí, la verdad es que se pasó, Gargenaro de cínico, no tengo dinero, pero te ofrezco un millón de dólares. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones, en el canal del Chapucero, o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico, o un correo electrónico a esta dirección.